La basura, señores, es un baile para que el que no tenga amor Sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para que tenga dolores La mazucampa y que rumba, cansa rosso y dulce como aquella macuna Tan alegre y suave como aquella catunga, aprende a bailar para que no te confundas La mazucampa, mi niña, esa bota como el mamosillo y la piña Come el quimbombo y la maranga amarilla y se baila en China como en nuestras antillas La mazucampa, señores, tiene que bailar con el cerro y tambores Y tener cuidado para que no se enamore, porque puede hacer sufrir a los corazones La mazucampa es la rumba que se baila con el cerro y con tambores, señores La mazucampa, yo no sé qué cosas tienen que cuando empezó a bailar Mi corazón salta y dice chiqui, 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 chiqui La mazucamba señores, es un baile para el que no tenga amores Sirve de remedio para todo el que llore, y de medicina para que tenga dolores La mazucamba y que rumba, tan sabrosa y dulce como aquella matumba Tan alegre y suave como aquella catunga, aprende a bailar para que no te confundas La mazucamba mi niña, es sabrosa como el mamoncillo y la piña Como el quimbambo y la malanga amarilla, se baila en la china y es de nuestras antillas La mazucamba señores, tiene que bailar con cencerro y tambores Y tener cuidado pa' que no te enamores, porque puede hacer sufrir a los corazones La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores señores La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores señores La mazucamba yo no sé que cosas tiene, que cuando empecé a bailarla mi corazón salta y dice Chiqui 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 chiqui, chiqui 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 chan A pegar la colita Se baila en el mundo Colita con colita Al paca y paca Yo sé que lo vas a disfrutar Es una rumba sabrosa Es un ritmo nuevo Que lo goza la gente En todo el mundo Muévela, muévela, muévela Me voy para Bonaire Para Martínica Barbados y Guadalupe Pero que mire, no me voy No me voy para Italia A mover la colita Todos a pegar la colita Vaya curaza Que yo me voy para Cuba Donde baila que en Puerto Rico La mazucamba Pero que no vamos para China No vamos para Japón Seguimos para Europa Ayer gozaremos como es Mazumazú Mazumazú Canta Cosas La mazucamba Yo no sé qué cosas tiene Que cuando empiezo a bailar Mi corazón salta y dice Chiqui 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 ch Queda en el recuerdo